Nosotros volvernos esclavos del dinero porque utilizamos el vehículo económico diferente. El dinero es sólo una idea y son nuestras ideas acerca del dinero lo que tiene el potencial de hacernos ricos o de hacernos pobres. Pensamientos de pobre. Los ricos son malos. Los únicos que van al cielo son los pobres. Nací para ser pobre. Nací pobre y moriré pobre. Esas son muchas de las frases que a mí me llegan por Twitter o por Facebook. El gente me dice, Ángelo, lo que tú dices es cierto, pero yo realmente nací para ser pobre. Una vez me dijeron, en esta vida ya no fue. Y entonces yo le dije, perdón, y es que hay otra vida. O sea, él me dijo, en esta vida ya no fue. Entonces yo le decía, pero es que hay otra vida, ¿o qué? Porque si en esta vida ya no fue, entonces tú quieres decir que, bueno, en esta ya no fue, pero en la otra sí era. Pero que yo sepa, no sabemos si hay otra vida para cumplir nuestros sueños. Entonces fíjate que son los pensamientos de abundancia o los pensamientos de escasez lo que determina hacia dónde nosotros nos estamos moviendo. Y es simplemente por eso, porque el dinero es una idea. Este es un típico pensamiento de una persona con mentalidad de pobre. Eso me lo encontré en Facebook. Si crees que en esta casa viven con más amor que en una mansión. Y yo me pregunto, ¿uno es lo que es, pobre o rico? ¿Tú eres buena gente o mala gente con dinero y sin dinero? Warren Buffett dice que lo único que pasa con los millonarios que él ha conocido y que son unos desgraciados, es que simplemente ahora son unos desgraciados, pero con otro estilo de vida. Pero que lo fueron antes de serlo y lo son después de serlo. Es decir, tú eres malo o eres bueno con dinero o sin dinero. El dinero no tiene nada que ver, porque eres tú, es tu interior. Eso no tiene nada que ver. Es decir que en una mansión pueden tener tantos valores como se puede tener en una chabola. Ahora, yo prefiero educar a mi familia con valores en un sitio agradable. Prefiero en un sitio que sea cómodo, donde no se pase frío, donde estemos, vivamos bien y con valores. Alguien me decía, Ángelo, pero es que yo prefiero ser feliz que rico. Y yo le dije, ¿y no será mejor ser feliz y rico? ¿Por qué conformarse con menos? Uno, ¿por qué dice, soy feliz y rico? Y a mí me parece que hay un alto grado de hipocresía, porque hay gente que me dice también, ustedes no se imaginan porque estos temas son polémicos y de la gente por internet, eso a veces no, hay cosas que no las capta a la primera. Y hay gente que dice, es que tú hablas demasiado del tema económico. Y entonces yo le digo, sí, y es que, ¿con qué llenas el coche? ¿Con qué compras en el Lidl o en el Sclat? ¿Con qué pagas la medicina de tus padres? ¿Con qué pagas los tiquetes de avión? ¿Con qué pagas lo que tus hijos necesitan? Es hipócrita. Cuando uno dice que el dinero no importa, porque el dinero no importa, pero afecta todo lo que sí importa. Es que no se trata de que uno se enfoque en que, no, es que yo ahora soy más porque me gano un millón de dólares. No. Todos tenemos que tener un objetivo noble, una meta noble. Una meta noble. Una meta noble no es ganarse un millón de dólares. Una meta noble es decir, yo le voy a dar a mi esposa todo lo que le prometí. Le voy a dar a mis hijos todo lo que yo les quiera dar. Eso puede ser. Le voy a dar a mis padres la vida que ellos no se dieron por sacrificarse por mí. O voy a donar dinero a Nepal. Hay gente que me dice, el dinero no me interesa. Yo le digo, pero es que con dinero se construyen iglesias, se imprimen Biblias, con dinero se dona a catástrofes naturales. Si cambias tú, cambia todo lo demás. Si cambias tú. Porque claro, cuando uno prospera, todos los que están alrededor prosperan. Todos. De una u otra forma, en mayor o menor medida. Cuando tú prosperas, todos los que están alrededor prosperan. Yo me acuerdo, yo fui el único que me gradué de la universidad en mi familia, y mi familia es grandísima. Nadie más fue a la universidad. Cada vez que hay una reunión familiar, mira, Miguelito, tú tienes que hacer como tu tío Ángelo, tú tienes que, fíjate que tú haces algo, y eso afecta a todo lo que hay a tu alrededor. Eso afecta. Esperamos que positivamente. Mira, mira, es lo que logró, tú tienes que sacrificarte por hacerlo. Eso afecta. Tú afectas a los otros seres humanos. Quieralo o no. Porque si eres un mal ser humano, también los afectas. Es decir, Winston Churchill era un magnífico orador. Y fue parte de eso, su capacidad para mover a las masas, lo que permitió que Inglaterra no se doblegara ante los nazis, y ellos se aguantaran hasta que los americanos entraron en la guerra. Su capacidad de oratoria. Pero Hitler también tenía una magnífica capacidad de oratoria. Hitler también movía a las masas. Por Hitler, uno de los países más sofisticados y más educados del mundo, que era la Alemania de esa época, como lo es ahora, uno de los países más sofisticados del mundo, hizo todo lo que hizo, como si fueran unos salvajes. porque él impulsó a eso. Él afectó a unas personas negativamente. Entonces, todos tenemos la capacidad de afectar a otras personas negativa o positivamente. El dinero es una forma en la cual nosotros afectamos. ¿Cuánto dinero donamos? ¿Cuántos empleos creamos? ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿A cuántas personas ayudamos? ¿A cuántas personas les ayudas con tu ejemplo? ¿Cuántas personas ven en ti una luz? ¿Qué seguir? Esas son preguntas que uno, si uno las responde, uno respondiendo esas preguntas, uno dice, falta, falta, falta. Porque además, fíjate que una de las de las claras consecuencias, la pobreza es una consecuencia, es un resultado de, y generalmente la pobreza, la mentalidad de pobreza, es un resultado del conformismo. Hay gente que me dice, Ángelo, es que yo la verdad, yo ya no tengo más, yo ya soy el más rico del barrio. Yo le digo, pues entonces, cámbiate de barrio. Te das con un barrio más rico, te tienes que retar. Todos nos tenemos que retar, porque si nosotros entramos en una zona de confort, el confort crea el hábito. Emerson decía, el orden crea hábitos perversos, el orden hacer, bañarse, ir a trabajar, llegar a la casa, ver televisión y dormir, bañarse, ir a, el orden crea hábitos perversos, pero el caos genera vida. Eso decía Emerson. Claro, si no, el orden que es, hacer lo mismo todos los días, y todos los días, y todos los días, y todos los días, una vida sin sentido. Gracias. 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 Gracias.